Oh, está bien grandote este baño, chiquita. Y también con vista hacia afuera. Oye, qué elegancia, Guti, como siempre. Bueno, lo bueno es que aquí el baño, la taza sí está... ¡Ah! ¡Guti! 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 ¡El bebé, Guti! ¡El bebé, Guti! ¿Está bien? ¿Todo bien? ¡Hola, chicos! ¡Se checa! ¡Hola, Guti! ¡Hola, chiquitilina! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Guti? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Pues aquí, Guti, con la bebé, Guti. Sí, con esta bebecita misma. ¡Ah, ya estoy viendo, Guti! ¡Chicos, vamos a enseñarles las nuevas casas que hay en Brookhaven! Pero por... ¡Ay, gracias, Guti! Por mientras de que les enseñamos las casas, Guti va a cuidar a la... A la bebé. Sí, sí, sí. ¿Verdad, Guti? Déjame... Déjatele... Pásame a nuestra bebecita. Agárrala, Guti. A Samantita Juniors. Agárrala, bebé, Guti. Bueno, está bien. Yo te la cuido, chiquita. ¿Te cuido la bebé? Sí, cuídame la, Guti. Ándale. ¡Ay, venga, chico, acá! Por mientras que vamos enseñando la casa, Guti. Y ahorita la pones ahí en la carriolita. Miren, chicos. Esta es una de las nuevas casas de Brookhaven. Sí. Vamos a empezar aquí en la cochera, chicos. Vente, Guti, porque nos estamos mojando. Vente, vente, vamos. Miren, chicos. Oye, chiquita, esta casa está bien bonita. Guti, se me hace que me voy a mudar a una casa de estas, Guti. A mí se me hace que sí. ¿Verdad que sí, bebé? La bebé dice que sí. Sí. Bueno, chicos, aquí está la cochera. Aquí está la lavandería. Aquí está... Oye, Guti, está la alberca muy padre porque está techada. ¡Ay, sí, sí! Nada más no te eches el clavado, Guti, con el bebé. Sí, no, no, no. A ver, vamos a ver qué más hay aquí abajo. ¿Qué es esto, Guti, acá? Deja, abro para mí. A ver, vamos, vamos, vamos. ¡Ay, ¿esto qué es? Es como un patiecito. Sí, chiquita, me estoy mojando. Ya, vente, 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 vente. Es un patiecito, chicos, ahí. A ver, acá abajo, ¿qué onda, Guti? A ver. Aquí está una recámara. Esta es la recámara. Ya, ya, bebé, ya. Todo está bien, todo está bien. Este, ah, ok, entonces, Guti, ¿dónde está el garage? Hay una recámara. Sí, sí, sí. Entonces. Entonces estamos bien para llegar y que llegas bien cansado y dices, no, ya no quiero ir a otro cuarto o así. Y te quedas aquí. Ah. Y aparte, mira, te fijas, tiene como un comedorcito y aquí puedes ver hacia la alberca. Como que puede ser como para huéspedes, ¿o qué, Guti, aquí? Sí, 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 puede ser para huéspedes. Ah, y aquí vamos ahora sí al elevador. Ok. Es la primera vez que lo estamos viendo, chicos, también. Ahí viene Guti. Y entonces aquí está la cocina. Ah, mira. Ay, chiquita, pero tiene tres pisos, ¿eh? Este es el segundo. Ah, miren, aquí está para la bebé, Guti, aquí. Oh, ay, mira, vamos a poner la bebé ahí. ¿La vas a poner o la vas a ir cargando? No, yo la cargo, yo la cargo. Bueno, entonces aquí está la sala, la chimenea, Guti. La chimenea, el comedor. Oye, este comedor está bien bonito. Sí, está bien padre, Guti. Sí, la cocina. Ay, qué elegancia, Guti. Ay, me subí a la mesa. La elegancia. Entonces aquí, miren, aquí salimos y aquí están las escaleras de la entrada. Aquí tocamos el timbre. Es que parece como departamento, Guti. Sí, está bien bonito. Ay, me estoy mojando. Está muy bonito. Mira, chiquita, el baño. Ah, el baño. Pero entonces, ¿qué onda con las cortinas? Ah, ya, ya abrí las cortinas, Guti. Para que te vean todos haciendo el baño. Para que te vean todos. Mira así. Hola, chino. Ya siento con la bebé ahí. Sí. Te estoy enseñando. Entonces aquí está... Ah, ok. Ah, es que ya abrí las cortinas, Guti. Ya se ve todo. Mira. Oh, es que te llamo las cortinas cerradas. Oye, Guti, qué bonito. Se ve. Sí, se me hace que esta casa está muy bonita, chiquita. Ay, Guti. Creo que me voy a mudar a esta casa, Guti. ¿A poco? Sí. Que sí, vale la pena mudarte. Mira, está bien bonito. Mira, aquí cocinando y viendo hacia acá. Aprovechando voy a agarrar una manzanita, Guti. Porque tengo hambre. Ah, que tenía hambre. Sí, Guti. A ver, y entonces esta es... ¿Sería qué? Primer piso, segundo piso, no sé. Sí. Déjame la llevo mejor en la carriola, chiquita. Sí, ya te cansaste o qué, Guti. Sí, sí, sí. A ver, vamos ahora al otro piso, chicos. Vente, Guti. Ay, si cabe... Eh, la carriola está por fuera. Ah, miren, chicos. Aquí hay una estancia. Oh, qué bien. La de Francia. Mira, Guti, aquí está la estancia. Oh, oh. Mira, me puedo sentar con la carriola. Oh, oh. Aquí está la computadora que no puede faltar, chicos. Este lugar también está bien padre porque, mira, tienes la ventana y también estás viendo para ahí afuera. Y está como que más privadito, así como para trabajar, ¿no? Sí. Y aquí, Guti, entrando, está otra recámara. Ay, qué bonita, Guti. Oh, chiquita. Con chimenea, mira. Oh. Con chimenea. Oye, chiquita, ¿y desde aquí te puedes dar el brinco a la alberca, eh? Ah, ¿a poco? No, no, Guti. Sí. Ay, ¿a pocos? Bueno, ahorita hacemos la prueba. A ver, entonces, ¿qué hay? ¿Qué es esto? Ah, el baño, Guti. Aquí está el baño. Con la bañera. Oh, está bien grandote este baño, chiquita. Y también con vista hacia afuera. Oye, qué elegancia, Guti, como siempre. Bueno, lo bueno es que aquí el baño, la taza sí está... ¡Ah! ¡Guti! 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 ¡El bebé, Guti! ¡El bebé, Guti! ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí, aquí lo tengo. ¡Ay, Guti! ¡Está mojadito, güey! Guti, ya vamos a ir al hospital. Guti, con esto, una tragedia. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Está todo, está todo fíjamente calculado. Guti, ¿por qué no te fijas? Bueno, chicos, creo que esto del barandal está muy peligroso para los bebés. Sí, está muy chiquito el barandal. Está muy peligroso para Guti porque se resbaló. Chiquita, ¿ven? Y acá, ¿acá dónde está el set-up? Acá hay otro baño. ¿Ya te subiste? No, mira, el cuarto. No, 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 aquí, mira. Ah. Mira, ven. Este cuarto está bien bonito. Ah, qué bonita. Con la litera. Y luego aquí con la cuna, chiquita. Ay, qué bonito, Guti. Esta recámara está bien bonita. Ay, le estás diciendo adiós a la bebé. Sí, ay, bebé. ¿Cómo está, bebé? Qué bonito te ves, Guti. Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está ya, bebé? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Adiós. Adiós. A ver, Guti, entonces, ¿qué más hay aquí? Ah, aquí está el vestidor, mira. A ver, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí está el vestidor con la... La del dinero, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. La caja fuerte. Ah, la caja fuerte, sí, la caja fuerte. Aquí está. Ah, acá, acá. Oh. Me gusta mucho esta habitación, Guti. Esta está muy bonita, chiquita. Está muy bonita. Oye, chiquita, ¿y luego todavía falta otro piso? ¿A poco? A ver. Mira, vamos al... Dale elevador. Acá está. Ya checamos todo aquí, ¿verdad? Son dos recámaras. Mira. Estancia, baño. A ver, vamos a subir. ¡Ay, Guti! ¡Mira! No lo puedo... ¡Ay, Guti! Guti, tengo que cambiarme esta casa, Guti, ya. Urgentemente. Sí, sí, ya. ¡Ay, chiquita, está bien bonita! ¡Oh! ¡Oh! El jacuzzi. Aquí para relajarse. ¡Guau, Guti! Está de lujo esta casa. Ten cuidado, Guti, no te vas a caer. Mira, y de aquí todavía te sigue... Ah, no, no te puedes dar un brinco al... A ver, ¿sí? Oye, Guti, pero este techo está bien bonito porque es un techo transparente para que entre toda la luz a la casa. Sí. O sea, una casa muy iluminada, Guti. Oye, chiquita, algo le pasa a mi carriola. ¡Guti! ¿El bebé dónde está? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé, Guti? ¡El bebé! Ahí está, ahí está el bebé. ¿Dónde? No sé, no sé, no sé. Ahí, mira. ¿Dónde? ¡Ah! Aquí está... ¡El bebé, Guti! No la dejaste ya en la cuna. A lo mejor está en la cuna. No, ya, ya. Aquí está. Ay, Guti, ¿por qué me asustas, Guti? Ya, ya, bebé. ¿Cómo está ya, bebé? ¿Por qué no se asusta? Guti, ¿por qué? No me asustes, Guti, por favor. Ya, ya. Ya, ya, ya. Mira, Guti. Que... Eche su seructito. Ay, ya, ya. Ah, sí, Guti, ¿qué onda contigo? ¿Y esto qué es? A ver. Ah, lo sé. ¡Oh! ¡Oh! Y todavía hay un piso más arriba. Ay, no es cierto. ¡Ay! Bueno, chicos. Bueno, entonces la casa está así. Está súper bonita. Yo creo que me voy a mudar a esta casa. Bueno, nos vamos a mudar. Sí, yo creo que sí. Ay, no se cierra la puerta. Ahí está. ¿Nos vamos al primer piso? ¿Al de abajo? Sí, espérame, Guti. Ahí está. Vamos a salirnos, Guti. A ver si. Pues dale para abajo. Dale más para abajo. Aquí. Todo, 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 todo. No, aquí, aquí, aquí es. Ay, Guti, es que te fuiste tan mero abajo, Guti. Ahí va. Ahí es la cochera, Guti. Abajo. Ah. Es el piso que sigue, Guti. Sube. Ahí está. ¡Ándale! Ay, es que está muy grandota esta casa. Sí, miren la fachada, chicos, cómo se ve. Está bien bonita la fachada. Bien bonita. Voy, 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 voy. Eh, ay, chiquita. Muy bonita, chicos. Bueno, ahora vamos a enseñarles la otra casita. Sí, la otra. A ver, ¿qué tal está? Y aquí está esta otra casa, Guti, pero esta casa está muy extraña, Guti. Ay, chiquita, ¿por qué la veo muy oscura? Ay, se está haciendo de noche, chiquita, y oscura. Ay, Guti, ¿qué es esta casa? Se parece que vamos a necesitar lámparas, ¿no? ¿Tú crees? No, pero por dentro creo que se puede iluminar, Guti. Ah, pues sí. A ver, la cochera, ¿cómo es? Ya se está abriendo. Ay, Guti, ¿por qué está bien oscuro aquí, Guti? Chiquita, no se ve nada. ¿Qué onda con la iluminación? Eh, pero la luz es azul. Sí, Guti. ¿Y esto qué es? ¿Esto son las lavadoras? Sí, son las lavadoras. A ver, vente, Guti. Es que, chicos, esta casa... Guti, ¿qué es esto, Guti? No sé, no sé. ¿Ya viste? ¿Es un ataúd? ¿Es un ataúd o es una tumba? ¿Una tumba? Ah, no. O no sé. ¡Eh! A ver, Fuku. Oye, chiquita, ¿aprenden las luces? ¿A poco nada más se prenden así, azul? No, creo que aquí están, mira. Aquí están, aquí están. Aquí están las luces. Ahí está. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Entonces tú le puedes poner diferentes, este, iluminación. A ver, morado. A no hay rosa. Rojo. ¡Oh! Mira, Guti. Este, este, chicos, por si eres vampiresco. Este. ¡Mua! ¡Ja, ja, 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 ja! Y está el azul y luego el verde. ¡Oye, el verde, Guti! Ten candil. ¡Oh, chiquita! Ya, ya, bebé. Se está asustando la bebé. Sí, ya, ya, ya. Ya no lo voy a poner. A ver, chicos, entonces si tú eres un emo, eres un darks o eres un vampiro, puedes vivir en esta casa, Guti. ¡Sí! Pero nosotros no vamos a vivir aquí. A ver, ¿aquí qué hay? ¿Este qué es? Hoy mira el baño. ¿Qué es esto? Ah, un baño. Es normalito el baño, ¿no? Sí, normalito. Bueno, aquí tenemos una lápida, un ataúd, no sé qué sea. Aquí está la cocina. Ah, mira, este tiene lavavajillas. Lavavajillas. Unas cajas. No sé qué son. Lavavajillas. Ah, mira, chiquita, aquí está la puerta para salir. ¿Dónde? Acá, al party. Ah, deja, pongo el alberca, Guti. ¿Es parte? ¡Ah! Ahí está. Oh, mira, chiquita, el cementerio aquí. ¿Por qué tiene esto aquí, Guti? No sé. ¡Qué loco! Oh, y el cementerio de mascotas. Sí, Guti. Entonces, esto es por... ¡Ah, mira, Guti! Abajo. De la alberca hay otro ataúd. Deja, veo. Ah, yo no puedo ver. Oh, qué loco, Guti. Hay una ataúd ahí. Una tumba. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, Guti? No sé, no sé. No lo veo, no sé qué es. A ver, espérate, espérate. Ponte una lámpara. Ponte una lámpara. Ponte una lámpara. Pongo la lámpara. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es? No sé, Guti. Es como una bodeguita. Bueno, aquí está el asador. A ver, estos focos, ¿qué onda? Ya, bebé, ya, ya. No echa chute, no echa chute, bebé. A ver, ¿y este lado? Ah, esta es la cochera. Ahora vamos arriba, Guti. ¿Qué onda? A ver, ¿cómo está? Ah, este es un árbol. Un árbol seco. Un árbol seco. La computadora. El setup. Aquí está la recámara, Guti. Con la caja fuerte. Y aquí, mira, te escondes. Oye, sí, es cierto. Y aquí está el baño. Es un baño normal, chicos. No, está así como que... Como que... A ver, ¿y si le cambio el color a la casa? A ver, ¿cómo se ve? Ah, mira el piso. Oye, se ve bien locochón así. Sí, con color. ¿Y aquí qué es? Es un armario, un ropero. Mira, aquí hay otro taúd, Guti. Te puedes meter aquí, mira. Como que aquí te duermes y luego sales. Chombie. Guti, ¿qué es esto? ¿Es un barandal o qué? Oh, es como una cárcel, ¿no? Como de cárcel. Sí, mira, aquí está una cama. ¿Dónde está el... Para poner lo del bebé? A ver. Uno se puede poner aquí lo del bebé. Ey, acá había otra recámara, ¿no? Aquí está. A ver. Oye, chiquita, ahí tiene un sillón así tirado y todo. Ah, miren, aquí está para poner el bebé. A ver, Guti, ¿dónde? Acá. Acá. A ver. Acá. A ver, Guti. Ah, sí. Es que es una casa embrujada, Guti. O no sé qué sea. Una casa de vampiros. Chiquita del terror. Sí. ¿Y a poco nada más tiene dos plantas? Sí, Guti. Está muy sencilla, ¿verdad? Sí, está muy sencilla. Oye. Y yo no le vi que tuviera algo para el bebé. Ah, acabo de ponerlo, Guti. Mira, aquí está. Vente aquí al cuarto. Aquí está la cunita. Ah, la cunita para bebecito. Le hubiera quedado bien una cuna Darks. Sí, un ataúd chiquito. Ah, un ataúdcito. Y aquí también para el bebé. Pero mira, Guti, cajas. ¿Qué onda con esta casa? Oye, ¿el patio? ¿Cómo salimos? Ah, que ya salimos al patio. Ah, sí, sí, sí. Ya salimos al patio. Sí, ya. Bueno, chicos, pues esta casa no sé cómo les parezca. Sí, chiquita. Está bien extraña, ¿eh? Parece de los locos Adams. Sí, miren, aquí está cómo se ve por fuera. Uy, Guti, qué loca. Uy, chiquita, pero se ve bien oscura. Esa se camuflajea en la noche, no se ve. Sí, nada más cambiándole la iluminación y ya se va a ver súper oscura, Guti. Bueno, chicos, vamos a ver la siguiente casa. Sí. Muy bien, chicos, ya estamos aquí en la siguiente casa, en la última. Y, chicos, faltó decirles que esta casa que está aquí y la primera. Ah, no, esta y la oscura, la Darks, esas son gratis. Y la primerita que les enseñamos, esa es Premium, esa es con Robux. Entonces, esta que vamos a mostrarles, está gratis y está muy bonita también. La pinté de rosa, chicos. Oye, parece casa de Barbie. Sí, o sea que este es el color que les cojas va a pintar toda la casa, Guti. Sí, 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 pero se ve bien, se ve bien. Miren, chicos, aquí está la cocherita. ¿Qué, Guti? ¿Qué ibas a decir? No, 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 que te sigo, te sigo. Miren, aquí está la lavandería. Mira, chiquita, tiene juegos infantiles, ¿no? Ah, sí, Guti, a ver, vamos a ver. Aquí está, a ver, aquí está la entrada. Esta es la entrada. Esta es la entrada. Y aquí está la cocina luego, luego, un comedorcito. Ay, mira, qué bonito el comedor, Guti. Oh, sí, está muy bonito. Mira, chiquita, acá la sala, donde está la tele, la pantalla. Está muy bonito. La chimenea, una mesita aquí de café. Y luego aquí hay un baño. Ah, muy bien, un bañito. Oye, es baño completo, Guti. Sí, completísimo. Y aquí sales al patio. Ah, deja, pongo la alberca, Guti, para un momentito. Mira, chiquita, los juegos. Oye, Guti, está muy bien esto. Es la primera casa que tiene esto. Ay, le gusta mucho la bebé. Ay, me gusta resbalar a la bebé. No te puedes resbalar, Guti. Ay, yo tampoco. ¿Qué? Eh, ¿por qué? Ah, es que lo mejor es para los chiquitines, Guti. No nosotros, estamos bien grandotes. Ah, se me hace que sí, ¿verdad? Oye, pero está muy bien que hayan puesto juegos infantiles. Aquí está perfecto. Sí, yo no había visto una casa con esos juegos infantiles. Aquí está. Mira, chiquita, un jacuzzi. El pasillo. El jacuzzi. El asador. El asador. A ver, aquí el foco. Ah, es el foco de la alberca, Guti. Alberca. Oh, por abajo. Sí, por abajo. Y entonces... Oye, Guti, mira. No me había fijado que el refrigerador está como empotrado. Está muy bien eso. Ah, sí, está dentro de una pared. También tiene su lavavajillas. Ah, miren lo que dice ahí. Home sweet home. Y aquí, ¿qué onda, Guti? Mira, chiquita. Ay, qué bonito, Guti. Es una cámara para los hijos, para los bebés, Guti. Sí, chiquita, mira. Wow, a ver, espérame, Guti. Deja, pongo el de los bebés. Espérame tantito. Me dice si se puso una cuna. Ah, no, es que está la cuna aquí. ¿No se puso una cuna ahí? No, no. Ah, no, entonces nada más. Pero qué bonito, Guti, mira. Ay, chiquita, sí. Ay, porque todas las casas las están haciendo bien bonitas, Guti. Sí, chiquita, yo no sé qué. Ya no sé cuál escoger, Guti. Es que esta está bien bonita. Esta es como para familiar. Oye, ¿y aquí qué es? Está abajo de las escaleras, Guti, la casita. Oh, sí, es cierto. Le damos para arriba a ver qué hay. A ver, entramos. Esta casa es como para muy infantil, ¿no? Muy familiar, Guti. ¿Oye usted? Ah, esta es una, también dos camas. Una litera, computadora. Y aquí un espejo. Y de este lado. Aquí está la recámara principal, Guti. Aquí está. A ver. Y aquí está. Aquí está la cunita para la bebé. Oh. Y de este lado. La caja fuerte. Aquí está el baño, Guti. Entonces, chicos, esta casa cuando la pintas, se pinta toda, Guti. Está muy bien. Fíjate, está bonita, está bonita la casa. Mira, Guti, este es el cambiador para el bebé aquí. ¿A poco dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí enfrente. Ah, sí, es cierto. Porque aquí está la pañalera y ahí está el biberón. Aquí se le cambia el pañal y todo, Guti. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Déjate cambio, bebé. Sí, Guti, cámbiala porque aprovechando que está eso ahí. Sí, sí. Y ahorita bajas. Sí. Entonces, chicos, esta casa está muy bonita también. Me gustó, Guti. Huele bien feo. Ay, Guti, guácala, aguántate, aguántate. Le tengo que limpiar. Ay, chiquita. Yo pensé que no iba a ver esto más que en los hobbies, pero ya, ya lo vi. Ay, los hobbies, Guti. Ay, los hobbies. Déjame ir para abajo, déjame ir para abajo. ¿Qué tal, bebecita? Aquí, Guti, esperándote. Ah, ya. Ah, ya te vi, bebé. Sí. Oye, Guti, entonces, está bien bonita esta casa. Sí, esta casa es como para una familia grande con muchos niños. Déjame abrir. Ahí está. Y está bien bonita. A mí me gustó mucho. Lo único es que esta casa, pues nada más tiene dos pisos. Sí, ¿verdad, Guti? Está como que chiquitilina. Bueno, no tanto, pero pues a comparación con las demás, pues sí se ve chiquita. Entonces, chicos, pues estas son las nuevas casas que hay en Brookhaven. Ya, bebecita, ya. Entonces, chicos, pues este videíto lo hicimos para mostrarle las nuevas casas. Ya en el siguiente videíto de Brookhaven vamos a hacer nuestra rutina con nuestra bebé, ¿verdad, Guti? Todo lo que hacemos con ella. Lo de cómo la cuidamos y todo y cómo la cambiamos. Bueno, Guti ya le cambió el pañal, pero la va a seguir cambiando el pañal por siempre y para siempre. Sí, mira, déjate la paso para que veas que está bien limpia. Bueno, Guti, la tomo. Y la nuestra hija. Sí, chicos. Oye, Guti, ¿podré bailar con la bebé? Tengo duda. A ver, ¿dónde? ¡Ah! ¡Sí! Mira, no, 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 la voy a marear, la voy a marear, Guti, ¿no? Es un balón de americano. No, no, ya, 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 no pasa nada, no pasa nada, tranquila, 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 tranquila. Es que como que me aloqué, me aloqué, bebé. Sí, 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 ya, 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 ya. Bueno, tú baila, Guti, yo la cuido. Ok, yo bailo, yo bailo. Bueno, chicos, hasta pronto, cuídense, los queremos, adiós, amigos. Adiós, chicos. Bye. Bye. Bye, bye. Yeah, yeah. Chau, chau, chau. Bye, bye. Bye, bye, chicos. Chau. Bye. 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 ¡Gracias!